¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente uno de los problemas más serios relacionados con la pandemia de COVID-19 ha sido la dispersión de información falsa, incompleta, incluso malintencionada en relación a la pandemia. En cada país se han adoptado distintas estrategias para enfrentar esta situación. En los Estados Unidos y en algunos países más se publican preguntas básicas que todo mundo quiere hacer con respecto a COVID-19 y las respuestas a esas preguntas son actualizadas con regularidad. Según vamos averiguando nuevos detallitos de esta enfermedad, se van modificando las respuestas a las preguntas. ¿Qué preguntas? Ahí le van. Vamos a leer las preguntas y respuestas presentadas por las autoridades de salud de los Estados Unidos. Esta lista, que se ha actualizado varias veces a lo largo de la pandemia, acaba de ser presentada de nuevo, la última versión, hace pocas horas. Vamos a ver cómo se dispersa la enfermedad, cómo se contagia. Se puede contagiar simplemente inhalando el virus de manera directa. Normalmente, el contagio ocurre por pequeñas gotitas de fluido, por ejemplo, saliva, cargadas con virus. Estas gotitas microscópicas pueden flotar una distancia considerable, pueden contaminar superficies. Si usted estornuda y luego se tapa la boca con la mano y pone la mano en la perilla de una puerta, por ejemplo, deposita usted estas gotitas cargadas con virus, otra persona agarra la perilla, se lleve inadvertidamente la mano a la cara y ocurre un contagio. Ese es el principal modo de contagio del virus. La transmisión por vía directa aérea es, digamos, la segunda causa más común de contagio. La primera es por gotitas que son depositadas en alguna superficie que usted toca. Esta es información muy valiosa. Si usted reduce la posibilidad de exponerse al virus que se encuentra en pequeñas gotitas que flotan en el aire y que no pueden llegar normalmente muy lejos de la persona que las emite y tiene el cuidado de no llevarse las manos a la cara, usted puede reducir en mucho la probabilidad de contagio. Entonces, ¿quiénes se pueden infectar? Todos. Es cierto que algunas personas se exponen a un riesgo mayor de contagiarse con la enfermedad y también de desarrollar la enfermedad más seria. La gente de edad, la gente que tiene diabetes, hipertensión, etcétera. Pero es claro que los niños, por ejemplo, son susceptibles a COVID-19 y pueden desarrollar enfermedad grave y aunque no desarrollen una enfermedad muy grave, pueden desarrollar una serie de molestias que pueden permanecer por mucho tiempo. Esto es raro, pero puede ocurrir. El virus parece desarrollarse con igual facilidad en niños y en adultos. Una vez que un niño se enferma, usted encuentra la misma carga viral, la misma concentración de virus en el tracto respiratorio de un niño y de un adulto. Si usted le dan dos muestras y le dicen a usted, mira, estas dos muestras fueron tomadas de dos personas cinco días después de haberse infectado. Usted ve las dos muestras y son idénticas. Una viene de un niño, otra viene de un adulto. La idea de que los niños tienen un sistema de defensa más activo que los protege es en cierto modo falso. Una vez que se declara la infección, el sistema inmune de las personas enfermas es tan capaz o incapaz de detener la infección en el caso de una persona de 40 años o en el caso de un niño de cinco. ¿Cuánto tiempo permanece el virus activo en el ambiente? Obviamente depende de las circunstancias, pero los factores que más afectan la supervivencia del virus activo, el término supervivencia no es apropiado porque ya sabe que los virus no están vivos, pero ¿qué factores son los que pueden limitar más la viabilidad de un virus que ha salido ya del cuerpo? La luz del sol, la humedad y las temperaturas elevadas. En los ambientes fríos, con poca humedad, los virus sobreviven más. En experimentos de laboratorio, en donde se iluminan muestras con virus, con luz solar simulada, el virus queda inactivado rápidamente. Aquí le va un dato un poco más preciso. Si usted expone, digamos, un vidrio con gotitas de saliva ricas en virus, si usted expone esta placa de vidrio, esta superficie, al sol típico de un día de verano, al cabo de seis minutos, el 90% de los virus en esa superficie quedan desactivados. En solo seis minutos, con una luz solar intensa. Si se trata del tipo de luz que encuentra usted en invierno en zonas templadas, es decir, las zonas que están fuera del trópico, en donde la luz del sol llega muy acostada, con un ángulo muy agudo con respecto al suelo, entonces se necesitan 19 minutos para conseguir que el 90% de los virus queden desactivados. De seis a 19 minutos en luz solar directa. Se han hecho varios estudios al respecto, incluso se han hecho algunas, en algunos sitios electrónicos, por ejemplo, de las autoridades de salud de los Estados Unidos, usted puede buscar cuál es la supervivencia del virus en distintas superficies. Se ha encontrado que la ropa, por ejemplo, el virus parece permanecer activo en algodón un tiempo relativamente largo, pero parece que es difícil que el virus se pegue a la ropa con éxito. Así que la ropa no se le considera, en términos generales, un riesgo de contagio especialmente importante. Claro está, si usted sale a un lugar, un centro comercial, por ejemplo, o utiliza transporte colectivo, o simplemente su automóvil lo entrega a una persona para que lo estacione, que es algo muy común en México, no es común en muchos países del mundo, pero sí es común en México, entonces le conviene cambiarse de ropa al llegar a la casa. De hecho, si tiene usted la posibilidad de entrar directamente a un baño antes de entrar a su casa, mejor. El darse un baño justo entrando a la casa antes de tener contacto con la cocina o con las áreas comúnmente habitadas de la casa es una buena idea. Y además le viene bien para quitarse la ciudad encima, sobre todo si ha pasado usted varias horas en el tráfico. Entonces, el virus difícilmente se puede pegar a la ropa en circunstancias normales, pero si está usted expuesto a un ambiente donde puede existir una cantidad más o menos importante de virus, no es mala idea quitarse esa ropa y bañarse justo entrando a la casa. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer los síntomas de manera típica? Normalmente, pues en la mayoría de las personas, los síntomas se desarrollan cinco días después del contagio. Y otra pregunta importante, ¿qué tan contagiosa es una persona entre que se contagia y comienza a mostrar síntomas? Esta es la parte que ha complicado algo la pandemia porque la gente que se contagia generalmente es más infecciosa antes de mostrar síntomas. Esto sucede también con otras enfermedades infecciosas por virus. No con todas, pero sí con muchas. Generalmente, la gente pasa la enfermedad a otras personas con más facilidad antes de mostrar síntomas. Es importante entonces considerar esto para entender el porqué de muchas de las medidas que están implementando las autoridades de salud en todo el mundo. Medidas que mucha gente simplemente no entiende, no quiere entender. El imponer o cuando menos proponer una seria limitación a las reuniones, a las fiestas. La gente que va dice, yo no me siento mal, estoy en perfecto estado, ¿por qué demonios no puede ir a una fiesta? La recomendación es no tener este tipo de reuniones porque es precisamente cuando la gente todavía se siente bien, pero ya está contagiada, que puede pasar la enfermedad con más facilidad. Se cree que alrededor del 40% de los contagios en el mundo ocurren cuando una persona presintomática sale a la calle. La mayoría de las personas que se contagian, bueno, no la mayoría, pero sí una fracción muy importante, el 40% se contagia de una persona que está desarrollando la enfermedad pero que todavía no muestra síntomas. Si usted revisa la lista de posibles mecanismos de contagio, verá que este rubro es el más grandote. Hay otras posibilidades, el entrar en contacto con personas ya infectadas y que ya muestran síntomas, el tocar superficies contaminadas en ambientes públicos, etcétera, etcétera. Lo que genera la mayoría de los contagios es el acercarse demasiado a una persona preinfecciosa, sobre todo si no lleva usted protección alguna, principalmente la mascarilla facial. Entonces, si usted respeta el distanciamiento social y utiliza la mascarilla correctamente, puede reducir aproximadamente a la mitad el riesgo de contagiarse de COVID-19 si está usted en circunstancias en las cuales es imposible evitar el contacto social. Si usted tiene que salir a trabajar, tiene que subirse a transporte colectivo, tiene que trabajar o ir por el motivo que sea un centro comercial a cualquier lugar donde acuda mucha gente, el uso correcto de la mascarilla facial reduce aproximadamente en un 40% el riesgo de infectarse. Porque la mayoría es en ese porcentaje que ocurren los contagios con personas presintomáticas y generalmente el contagio ocurre porque se acerca usted mucho a esta persona que está emitiendo virus a su alrededor en grandes cantidades. Y ese virus puede alcanzar una distancia en la gran mayoría de las partículas cargadas con virus las encuentra usted a menos de un metro de distancia de la persona, más o menos, un metro y poquito más. Por eso la recomendación de mantener una distancia mínima de seguridad de un metro y medio. Se cree, bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento, que los individuos asintomáticos, los que todavía no tienen síntomas porque van a desarrollar la enfermedad, o las personas que se contagian pero nunca van a desarrollar la enfermedad, se cree que pueden empezar a ser infecciosos dos días después de haberse contagiado. Y se cree que las personas que nunca desarrollan síntomas podrían ser responsables de cuando menos el 12% de los casos de contagio. Entonces, la gente que nunca va a desarrollar síntomas es una fuente de contagio, sí, pero es una fuente de contagio relativamente menor. Una fuente de contagio mucho más importante está representada por la gente que todavía no tiene síntomas pero los va a desarrollar. Este es un elemento importante. Si usted tiene una persona que se enferma seriamente de COVID-19, usted sabe que esa persona con mucha probabilidad ha contagiado a otros. Si puede hacer lo que se llama un rastreo de contactos, en inglés contact tracing, si puede, con la ayuda de la persona enferma, reconstruir lo que ha pasado en los últimos días para tratar de detectar a las personas con las que podría haber tenido un contacto cercano, usted puede rápidamente identificar un foco de contagio y limitarlo. Se pone en contacto con las personas que estuvieron cerca de esa persona, les hace pruebas, repite las pruebas para estar seguro, acuérdese que las pruebas no son perfectas y si alguna de estas personas sale positiva, la aísla y con eso puede usted controlar la gran mayoría de los contagios. Se llegó a creer que la gente asintomática a la que nunca desarrolla enfermedad podría ser la principal fuente de contagio a gran escala. Da esa impresión. Es gente que no tiene síntomas que nunca los va a desarrollar, por lo tanto, los médicos nunca van a poder decidir que hay que rastrear los contactos de ese individuo y esta persona y esta persona puede estar caminando por todas partes de una gran ciudad soltando vírus. Pues parece que no. Parece que la gente que nunca desarrolla síntomas es solamente responsable como por el 12% de los casos de contagio. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas de una persona infectada? El primer síntoma obvio es la fiebre elevada. Ese es el primer síntoma. La tos, la fatiga y la sensación de que le falta el aire generalmente viene después y son síntomas que pueden persistir hasta por varios meses. La mayoría de las personas que se enferman con COVID-19 a la hora de ser estudiadas en un gabinete con rayos X revelan tener daño pulmonar. Eso explica por qué las personas que, no todas, pero sí muchas personas que pasan por COVID-19 pueden mostrar síntomas como tos, fatiga y dificultad para respirar durante varios días. los demás síntomas son bien conocidos, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, la pérdida del sentido del olfato o del gusto. Estos son síntomas, pero no se presentan en todo mundo. Algunas personas muestran síntomas gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, o puede haber otros síntomas gastrointestinales y también infecciones en los ojos. Y en infecciones severas pueden aparecer síntomas neurológicos. Estos síntomas neurológicos pueden tomar muchas formas diferentes. Entre los síntomas neurológicos puede haber algunos que no los nota el paciente. por ejemplo, irregularidad en la forma en la que se contraen las pupilas. Pero hay otros síntomas neurológicos más directos, por ejemplo, dolores de cabeza persistentes, dolores musculares muy intensos, mareos. Todos estos son síntomas posibles de COVID-19. Ahora, como son síntomas muy vagos, un mareo puede ser producido por un alimento en mal estado, por alteraciones en el nivel de azúcar en sangre, por un embarazo. Ese tipo de síntomas generalmente no son alarmantes si se presentan solos. La fiebre es el primer síntoma. ¿Existe la reinfección? Sí. Es muy rara. Hasta el momento toda la evidencia sugiere que es difícil reinfectarse por COVID-19. Claro está, con el paso de los meses es probable que esto cambie porque le hemos comentado que los coronavirus normalmente producen una reacción inmune del cuerpo que dura poco tiempo y por eso una persona se puede enfermar varias veces de catarro. No sabemos si puede pasar lo mismo con este coronavirus. Si eso es cierto, entonces, según, ha pasado muy poco tiempo desde que comenzó la pandemia, menos de un año. Según pase el tiempo, es probable que empecemos a ver más casos de gente reincidente. Si no vemos más casos de gente reincidente, es una buena noticia. Significa que aquellos casos de personas que se infectan más de una vez por COVID-19 deben estar relacionados con un error en el proceso de creación de anticuerpos y que la mayoría de la gente que genera anticuerpos queda protegida por un intervalo de tiempo más largo y esto sería una buena noticia en relación a las vacunas. Las máscaras faciales sí son efectivas para reducir la transmisión de COVID-19. Se llegó a dudar esto al principio de la pandemia. Ahora tenemos datos duros que soportan esta idea. Prácticamente todo mundo debe utilizar correctamente una mascarilla facial. Correctamente implica saber cómo ponérsela, cómo quitársela y cómo tratar a la mascarilla. Algunas mascarillas se pueden limpiar, otras no. Las mascarillas hechas en casa pueden ser efectivas dependiendo del material del que están hechas. si usted quiere hacerse una mascarilla facial le conviene que esta mascarilla esté hecha con algún tejido que tenga varias capas de algodón. Algunas camisetas por ejemplo están hechas de dos o tres capas de algodón. Esas son las mejores. Además aquellas en donde puede usted ver las fibras del algodón que se ven como esponjadas. Esos materiales son mejores para fabricar una mascarilla facial. La ventaja de una mascarilla facial hecha con el material correcto es que la puede lavar pero tiene que ser de algodón de preferencia no de fibra sintética. ¿Qué tan efectivas son las medidas de distanciamiento social? Bueno si usted por ejemplo se da cuenta de cómo se ha comportado la pandemia en aquellos lugares en donde no se ha establecido el distanciamiento social y compare esos datos contra lugares equivalentes en donde sí se puso se estableció el distanciamiento social encuentra usted una diferencia muy importante. Por ejemplo en algunos estados de los estados unidos establecieron rápidamente medidas de distanciamiento social incluso se llegaron a cerrar sitios como escuelas para evitar la llegada de muchas personas a lugares pequeños se cerraron lugares que normalmente son concurridos en aquellos lugares usted puede comparar escuelas con características muy similares en dos estados diferentes de los estados unidos uno de ellos que estableció distanciamiento social y otro no en el lugar en donde no se estableció distanciamiento social se observa un incremento del 5 al 6% en la mortalidad no en el número de contagios sino en la mortalidad acuérdese que afortunadamente es en la minoría de los casos que ocurre una muerte el asunto es que se contagia tantísima gente que el número de personas que fallecen es muy grande si usted observa un incremento del 5 al 6% en la mortalidad es porque hubo un montón de contagios entonces en suma en aquellos estados en donde las escuelas no cerraron hubo un aumento enorme en el número de contagios y eso generó un aumento del 5 al 6% en la mortalidad en relación a los estados en donde sí se cerraron las escuelas eso eso da una guía de lo que está sucediendo con COVID-19 estas son las preguntas más importantes en relación a COVID-19 que son respondidas en esta guía presentada en este caso por el gobierno de los estados unidos no se vaya con lo que encuentre usted en las redes sociales lo hemos dicho antes las redes sociales son realmente maravillosas y son al mismo tiempo terribles el problema es que las redes sociales son poderosas pero solamente son tan buenas como la decencia y la sabiduría de quienes la usan y creo que no le tengo que decir que hay muchísima gente que le falta cualquiera de esas dos virtudes y que tienen Whatsapp que tienen Twitter Facebook o lo que sea y usted en un mensaje de Twitter construido con malicia muchas veces no encuentra los elementos o con ignorancia muchas veces no encuentra los elementos suficientes para descartar un mensaje lleno de basura o de mentiras de mensajes maliciosos se ve igual de bueno o incluso mejor que un mensaje generado por las autoridades de salud y que tenga cuidado mejor asegúrese de escuchar lo que están diciendo las autoridades de salud de conocer los resultados de los trabajos científicos publicados en revistas arbitradas si le llega una noticia demasiado escandalosa con respecto a COVID-19 y de hecho si le llega una noticia cualquiera que sea escandalosa de esas que lo molestan a uno mucho que tengan que ver con política con economía o con lo que usted quiera piense rápidamente en lo siguiente quién produjo esa noticia y dos por qué debo creerle esto es un buen principio a aplicar no solamente en momentos de pandemia sino en la vida diaria cuando alguien le dice algo que eventualmente puede producirle molestia o alguna forma de comportamiento antisocial agresivo por ejemplo deténgase y piense quién me está diciendo eso y por qué me lo está diciendo y muy importante porque quiero creerle entonces no crea en lo que se dice por ahí sobre COVID-19 que resulte demasiado escandaloso tenga tranquilidad que vamos por buen camino pronto vamos a tener vacunas en grandes cantidades y mientras tanto distanciamiento social mascarillas precaución y calma gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreón el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias y enrique ganem y enrique ganem y enrique ganem y enrique ganem